LUC billion Buenas tardes presentemos de laängez lisija y diálogo de la A Apergada nena plaster Nos encontramos al momento a 62 millas de goletas. Señor, me confirma su identificativo, por favor. Copa 278. Copa 278 es correcto, señor. Afirma. No hay un frecimiento. Su truición. Por ir a centro, Copa 278. Copa 288. la pasta control avión con 1-0-7-8 ahora está la avión con 1-0-7-8 la pasta control avión con 1-0-7-8 solicito aproximación por vetores la pasta control avión con 1-0-7-8 con 1-0-7-8 vectivos reprimos olivia centro copa 278 merecido olivia centro le repito Copa 278, merecido El video centro, copa 278, merecido El video centro, copa 278, merecido